Bueno, comisario Erika Figueroa, vamos a compartir el informe policial de este lunes con un hecho que, bueno, llamó la atención, ¿no? Por supuesto, por las características del caso ocurrido en la localidad de Morea. Sí, buen día, buen día a toda la audiencia. Nosotros tomamos conocimiento con un llamado al 911 el día sábado en horas de la tardecita, donde nos damos cuenta que en la localidad de Morea, una persona oriunda de esa localidad, habían ingresado tres personas armadas y tras cometer el ilícito, le habían llevado pertenencia de la vivienda, estando ellos en el interior de la misma y habiendo sido reducidos para cometer el ilícito. Inmediatamente se comisiona el personal policial que tenemos en Morea y, bueno, al darnos la noticia de la confirmación del hecho, es que nos trasladamos el personal del Gabinete de Prevención, DDI, a cargo del comisario Vázquez, con personal de peritaje, fiscalía, ayudantía fiscal y patrulla rural. Bueno, está en plena tarea investigativa, mucha información del hecho en sí no puedo dar. Se llevaron elementos como electrodomésticos y dinero en efectivo. Como lo dije anteriormente, fueron reducidos las personas que se encontraban en la vivienda. ¿Fueron golpeados? No, bueno, fueron reducidos sí, pero no golpeados. Y, bueno, está en plena tarea investigativa porque hubo un hecho de las mismas características en una localidad cercana y se está trabajando en forma conjunta con las fiscalías intervinientes. Bien, ¿tres individuos acá a descubiertas o encapuchados? Acá a descubiertas, armados y en un vehículo, bueno, que me reservo la descripción a raíz de la investigación que se realiza. ¿Esto ocurrió el sábado o a la noche? El sábado a las 7 y media de la mañana, perdón, a las 7 y media de la tarde, 19.30, recibimos el llamado y, bueno, es que se comisionó el personal al lugar derecho. Bien, y nos decía que esto, bueno, podría guardar relación con otro hecho en un lugar cercano. Sí, se está trabajando en forma conjunta y hay muchas coincidencias. ¿En qué lugar se colocó en la vivienda? ¿En el negocio? Fueron trasladados, uno estaba en la vivienda, el otro en el negocio y fueron unificados para reducir y poder trabajar tranquilos estas personas. Sería el matrimonio que estaban. El matrimonio, exactamente. ¿Y en algún otro hecho el fin de semana? No, fue un fin de semana bastante tranquilo, salvo esta situación que obviamente nos alarma, pero, bueno, se está trabajando y eso nos da la tranquilidad de saber que vamos por buen camino. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes.